Gracias, señor presidente. Es un honor para mí estar hoy sesionando la localidad de Villa del Carmen. Como edil del interior, veo con muy buenos ojos que este órgano se traslade a la localidad del interior con el fin de estar más cerca de la gente y, por supuesto, escuchar inquietudes y diferentes problemáticas desde primera mano. En el día de hoy me voy a referir a un tema muy preocupante y recurrente, que el interior de nuestro departamento no es ajeno, como es el tema vejeato e inseguridad. El tema es que tienen muy preocupados los vecinos de diferentes localidades, donde ellos manifiestan la necesidad de mantener reuniones abiertas con autoridades departamentales, las cuales se puedan ejecutar en los pueblos del interior. Yo recuerdo haber asistido hace un tiempo atrás a algunas de estas reuniones en las cuales los vecinos podían trasladar diferentes inquietudes e intercambiar ideas. Por lo tanto, señor presidente, solicitar, si fuera posible, se reanuden estas reuniones con el fin de tratar y, entre todos, poder buscar una solución a estos temas graves que hoy vive toda nuestra sociedad. Quiero que estas palabras pasen al señor jefe de policía, a los señores diputados, al director departamental del Ministerio de Ganadería y a la Comisión de Ganadería de esta Junta. Y en otro tema, una vez más, señor presidente, el tema Caminería Rural sobre la Mesa. En estos días hemos tenido numerosas llamadas de vecinos de la Ruta 6, Tramo Comercio-Chenique-Puente 329, en el cual se encuentra en muy mal estado ese tramo y solicitamos al señor Intendente que le haga llegar este reclamo a los secretarios de la Junta de Blanquillo y de la Paloma, que son los encargados de mantener dicha ruta. Estas palabras quiero que pasen al señor Intendente y a la Comisión de Obras de esta Junta. Muchas gracias.